Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Te prendieron mil vengalas hoy, la banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Gracias! 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 Grupo Meridiano, te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.